Cara bonita Hacer lo que quieras con mi amor Muchos tragos ya bailar Para poder enfriar el calor De mi cuerpo que no descansa Al ritmo de ese tambor Hoy vamos a bailar Toda la noche sin parar Con cada paso del nido Que me hiciste engañar Ya no me importa si me quieres o me olvidas Te juro que no busco que me tengas compasión Porque un amor que ya se ha muerto no lastima Después de todo ya no hay pena ni dolor Muchos tragos ya bailar Para poder enfriar el calor De mi cuerpo que no descansa Al ritmo de ese tambor Hoy vamos a bailar Toda la noche sin parar Con cada paso del nido Que me hiciste engañar Con cada paso del nido Que me hiciste engañar Hoy vamos a bailar Toda la noche sin parar Con cada paso del nido Que me hiciste engañar Con cada paso del nido Que me hiciste engañar A bailar Hoy vamos a bailar Hoy vamos a bailar A bailar A bailar A bailar Gracias por ver el video